El Veneno de los Milagros El Veneno de los Milagros El Veneno de los Milagros Cada viento traerá una voz De esta lengua que es traidora Como hombre vos podés ser sol Como mujer yo puedo ser sola Cada playa es un gran reloj Cada grano de arena una voz Que no pudo decir y quedó en silencio Podriéndose al sol Las gaviotas vuelan al revés Cuando pican el nombre de quien no se atreve A ponerse de pie Cuando se hace la hora del bien Cada viento traerá una voz De esta lengua que es traidora Como hombre vos podés ser sol Como mujer yo puedo Cada viento traerá una voz Cada viento traerá una voz No podemos todas ser solas No podemos todas ser solas No podemos todas ser solas Creerlas de la voz Y no puedo decir y quedó en silencio Que no se atreve No podemos todas ser solas No podemos todas ser solas Y no podemos todas ser solas No podemos todas ser solas Y no podemos todas ser solas No, no, no Ay, 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 pobre, pobre mi guaguita Ay, 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 pobre, pobre mi guaguita Ay, 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 suelta el violín su llantito Quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito Me la hiciera chiquitito sin un pecado solito Porque tanta Dios lo ha llevado, será de verlo bonito Ay, 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 ay Hasta el caco y del silencio dolido huyó entre las razas Cuando las cajas del alma por los caminos soñaba Ay, 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 que suelta el violín su llantito Quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito Ay, 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 ay Cuando muere el angelito Ay, 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 la canta en las alabanzas Será por su edadito Los sirios de los cardones prenden sus blancos ojitos Azulándose las alas que Dios le dio al pobrecito Ay, 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 ay Y lindo caballo blanco lo va llevando al guaguita Donde arpean reza, bailes pa' la niña tenisita Ay, 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 ay Suelta el violín su llantito Quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito Por andar esta huella, un repecho oscuro Deje tanto a mi espalda que ni me apuro Ya de ser voy dejando Me vuelvo arena Como aquel río salado Que una vez fuera Tiene que volver Andando suele el hombre Tener dos huellas Una que lleva lejos La otra regresa Corazón creciero Si usted me afloja Me vuelvo ahorita a mí Pa' Santa Rosa No sé en qué madrugada Daré la vuelta Por eso ir pa' delante Tanto no cuesta Ah, 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 ah De tu ausencia, huella de rastro fresco, lenta impaciencia, tanto amor distancioso, mi niña amada, quemará nuestras bocas, tal vez mañana. Huella tosca y espina, cuando se aleja, violeta flor de acarda, cuando regresa, corazón que era en cielo, si usted no aguanta, me vuelvo ahorita mismo, para la pampa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' delante, tanto me cuesta. ¡Pampa! ¡Pampa hermosa! ¡Horizonte infinito!